...en esta gran presentación del 4000. Diego Chau que largaba por el lado interno, Batilana que lo hacía por el externo, y acá vamos a ver la maniobra en cuestión. Batilana se la juega por afuera, cuando ve que no le da la maniobra se cierra, y ahí está el contacto con Rossi. Ahora, un Procar 4000 que nos dio grandes batallas, no solamente en la punta, sino en todos lados. Fíjate lo que fue esta largada. No hubo que pasa por adentro. Ahí se rompe la trompa del auto de Ezequiel Gómez, que igualmente llegó al podio con la trompa ronda. Sí, así todo llegó y pudo festejar. Una muy buena cantidad de autos de la categoría, también de la categoría de la clase B, y claro, la pista en esta parte, que no es angosta como es originalmente, se complicaba para los autos de Procargo 4000. Ronconi que buscaba avanzar con Fede Linn, pelearon casi toda la carrera Ronconi y Linn, hasta que, bueno, Ronconi pal trompo, y Linn sobre el final perdió un montón de colocaciones. Y ahí tenemos la situación. Con Diego Chau que venía ganando. Y quien parecía que estaba adelante firme, que parecía que estaba adelante bien, pero esta circunstancia lo retrasó muchísimo. Y veíamos a seguir Petranera adelante, esquivando muchas situaciones. Petranera que había ganado 11 colocaciones en la primera vuelta. El trompo de Juan Manuel Parabelo, después iba a realizar otro trompo más en la zona de la horquilla, haciendo su debut en la clase A, uno de los protagonistas del año pasado de la B. Este es el toque de Fede Linn y Juan Augusto Ronconi, que aprovecha a Luisito Maggini para ganar colocaciones. Ahí lo vamos a ver lo que pasaba después con Ronconi. En la vuelta siguiente es este trompo, y que lo engancha Fabián Maggini, que no lo puede esquivar. Y cuando venía ganando Agustín Campillay, empezaba la presión de Rossi, y surtía efecto esa presión. Porque en el lugar donde más le costaba a Campillay es este trompo, lo esquiva bien Gastón Rossi, y ahí se termina de definir la carrera para el santafesino. Acá vamos a ver la neutralización. Huelco. El vuelco de Alejandro Gobeto, que pisa fuera en la salida de Ascari, y termina impactando contra la protección en el ingreso de los mixtos del 9. Sí, esto genera un cambio que parecía que iba a ser muy importante en la carrera, pero finalmente Rossi pudo... Lo neutralizó rápido. Sí, sí, sí. Tenía buen auto. Y aparte, después de lo que había pasado con Campillay, no se iba a la carrera. Recuperó el trompo. Entonces ya sabía la limitación que tenía en la parte más trabada Campillay, por eso no lo incomodó demasiado. El trompo de Luisito Maggini, en el mismo momento, Ezequiel Gómez, que le ganaba el tercer lugar a Koki. Ya vemos, fíjense, Gómez que va por adentro con Koki Maggini, y Luisito Maggini es el que hace el trompo justo adelante de Fedelin. Otro que hizo un gran avance, Kevin Costas, con la 2. Abatilana, que se pasaba de largo cuando venía en el sexto lugar. Y Rossi, que de esta manera llegaba a la victoria en la primera fecha del año para llevarse el triunfo. El año pasado había cerrado el año con muchas pole position y no le había alcanzado para la victoria. Arrancó el 2024 con el triunfo bajo el brazo. Se lleva la primera del año. Esto era lo que pasaba con Fedelin.